¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de COS Weekend. Les saluda David Zacata, mucho gusto para los que no nos conocíamos. Y hoy jueves es el día del béisbol en COS porque tenemos un programa de home plate preparado con todo el detalle de la post temporada. Es viernes y tenemos boxeo desde muy temprano con los amigos de Ringside y la estelar de Ricky Burns contra Kylie Relic a las 2 de la tarde. Y ahora está la gente que le gusta el flag fútbol femenino, los que apoyaron a la selección femenina campeona del mundo. Hoy tenemos NFFL empezando con el All-Star Game y cerrando con el duelo entre Warriors y Gladiators, la gran final de la NFFL solamente por COS. Y la LPF se vuelve la protagonista de COS FC el día viernes. Tenemos San Francisco contra el Atlético Baragüense, jornada 13 de nuestro fútbol. Y usted sabe cómo hacemos las cosas en COS FC, 90 y más, previa y el cierre para todos los detalles de este encuentro por las pantallas de COS FC. El sábado arranca el fútbol muy temprano con la acción de la Copa Presidente del Talento Escolar. Y eso no es todo el fútbol que tenemos el sábado porque también tenemos LNA con el enfrentamiento entre Sport West y Río Abajo por COS FC y el Futsal Extreme también en nuestra pantalla, cerrando con Villa Lorena contra Juan Díaz. También tenemos la acción del College Football para los fanáticos, Plato Fuerte Tennessee contra Texas A&M en nuestra pantalla. Los demás partidos los puede consultar en nuestra guía en cablondasports.com. ¡Y llegó el domingo de NFL! Tres partidos muy buenos para usted, empezando con Eagles y Lions, Redskins y Ravens, y cerrando contra los Chargers y los Raiders. Esos son los tres juegos que usted va a disfrutar en la pantalla de COS este fin de semana. De esta manera llegamos al final de esta edición de COS Weekend. Se va despidiendo David Sakata, pero antes le recuerdo que todo este contenido es exclusivo de Cable Onda. Además, podrá encontrar programas en COS exclusivos de COS como Home Plate, Play Sports, Sideline y Contragolpe con toda la información del fútbol. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube. Se suscriben y tendrán de primera mano toda nuestra producción, todos nuestros videos y también COS Weekend. ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima semana! Y la casa del fútbol es COS FC y tenemos LPF Jornada 13 San Francisco en la Chorrera contra el Atlético. Y el fútbol también es... ¡Perdad! ¡Perdad! ¡Date una palabra ahí! ¡Ok!